Cargarme el delito de sedición, sí, eso me parece bien, oye, en Alemania le llaman delito de alta traición, pero a Óscar Puente le parece de maravilla. Este es el listado, se lo digo muy rápido, que tenemos que ir a publicidad, de todos los que están obteniendo en estos momentos indultos, y todos, oh qué casualidad, contribuyen a la gobernabilidad de Sánchez. Debe ser una cosa curiosa, debe ser una epidemia jurídica que ha cruzado Moncloa. Oriol Junqueras, indultado, Raúl Romeva, Josep Ruhl, Jordi Quisar, Jordi Sánchez, Jordi Turul, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Kingford, y atención porque luego tenemos los que están en rampa, Carles Puigdemont y Marta Rovira, evidentemente que se les está trabajando. A todos estos, por cierto, se les está trabajando también para indultarlos, sacarlos del delito de malversación. ¿Y saben una cosa? Lo mismo que ha ocurrido con la ley del CSI, que van a producir efectos colaterales de salida y vaciado de penas de quienes no pensaban, o si lo pensaban, ¿vale? Va a ocurrir exactamente lo mismo con todos estos, porque para bajar la tipificación, para descafeinar la tipificación del delito de malversación, va a haber que descafeinarla de todos los delitos de malversación. Y se van a quedar tan anchos. Les traduzco lo que es malversación. Va un chorizo, mete la mano en la caja pública y se lo lleva. Por él o por todos sus compañeros. Me da igual. Y dicen ahora, no, si has robado, pero no te lo has quedado. Ah, si he robado, he cogido el dinero, se lo paso a mi partido y mi partido me paga a mí un sueldo, automáticamente descafeinado el delito de malversación. Es decir, que si tengo un testaferro, que es todavía peor, entonces resulta que es mejor para el Partido Socialista. Este es el concepto jurídico. ¿Y cuál es la única característica? Pues que todos ellos conforman parte, Manuel Chávez, José Antonio Griñán, del pasado muy cercano, muy cercano, del Partido Socialista o todo el resto de quienes les dan apoyos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Vaciar el código penal. No es tan distinto de la ley del sí es sí.